Round 1, fight! Que me gusta esparar así, porque estar soñando todo el tiempo, no sé, bueno. Ah, encima tenemos un... Ah, ok. Ok, tenemos un spammer, un rain spammer que solamente se tira al aire. ¿Por qué es esto, hermano? Ok. Ah, eso es lo que hace, esa es su técnica. Hay gente, hay gente muy estúpida en este juego, ¿verdad? No quiero hacerte daño. Final round, fight. Yai! 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 Jajaja Bueno por favor dadle como juega Dadle como juega Que asco weón Eres un asco amigo No 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 Oh Que vayazo Me la creo Que vayazo Que vayazo Que vayazo No 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 ¡Oh, el loco asqueroso! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Prepárate para la tormenta! ¡El no-tec! 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 ¡El no-tec Ok Oh baby Let's go baby Wow Ok 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 Pa' la cacha, pa' la cacha, pa' la cacha Asqueroso que no sabe juzgar Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Toma, bastardo! ¡Para acá, está malo! ¡Chavo malo! ¡Qué le pasa a ese sujeto, güey! ¡Tree Zero, hermano! ¡Tree Zero! ¡Chúpamela! Ahora todos los Reins van a empezar a hacer esa mierda. Ocupar a Jax. Y después volar con Reins. ¿Juran que van a subir hasta Dios Antiguo con eso? No, sí, es increíble, hermano. Yo juraba que mientras más pasan Mortal Kombat, más pasan nueva entrega, uno va a estar pensando que se va a estar arreglando el juego en esta mierda. Pero no, güey. Siempre es lo mismo. Siempre hay algo asqueroso que inventa un tech nuevo para sacarle recurso a la gente. Me van a terminar nerfeando a Raíz por eso. Igual que nerfearon a Chiba. ¿Ustedes saben lo que va a pasar, güey?